Gonzalo Díez culminó una semana en la que consiguió tres objetivos políticos de importancia. Primero, se reunió con Pedro de Ilzarbe y en pocos minutos llegaron a un entendimiento para evitar la interna dentro de la Unión Cívica Radical con vistas a las elecciones primarias. El miércoles fue recibido por la gobernadora María Eugenia Vidal en su despacho de la Casa de Gobierno en La Plata, donde abordó temas vinculados con el distrito, habiendo asistido en carácter de precandidato intendente por la UCR en el Frente Cambiemos. Y este viernes, Díez recibió el respaldo de cuatro intendentes de la región que asistieron a una jornada sobre desarrollo territorial, oportunidades y perspectivas realizada en el auditorium del Centro de Acopiadores Local. Miguel Lunghi de Tandil, Miguel Gargalione de San Cayetano, Juan José Fioramonti de Glovería y Esteban Reino de Valcarce fueron los jefes comunales que se manifestaron confiados en que Díez pueda sumarse votos mediante a un grupo de intendentes radicales de la región. A ellos se sumó el diputado nacional de Cambiemos, Fabio Quetlas, además de Lalo Creus, referente provincial de identidad vecinal. Los cuatro intendentes y el economista Quetlas participaron ese mismo día junto a Díez del programa El Ciudadano a través de una nota grabada que será emitida el próximo miércoles a las 21 a través de la pantalla de TSN. Gonzalo Díez sostuvo que este encuentro denominado 365 días para el desarrollo que contó con numerosa asistencia tuvo el objetivo de discutir políticas públicas para mirar lo que han hecho estos intendentes en sus distritos tratándose de municipios muy bien gobernados con las cuentas ordenadas e insertos en el desarrollo. Quetlas, especialista en desarrollo local, expresó que Gonzalo Díez reúne las condiciones para tener la responsabilidad que significa conducir los destinos del municipio de Necochea y puso énfasis en la necesidad de una buena administración de los recursos así como de una armoniosa relación entre el capital y el trabajo sumando a ello la integración social. El tandilense Lunghi que gobierna desde 2003 sostuvo que la clave para el desarrollo de su distrito ha sido llevar adelante políticas públicas en conjunto con el sector privado. El san Cayetanense Gargaglione puso énfasis en la buena administración, la transparencia y la cercanía con los vecinos. Subrayó que el Estado solo no puede hacer todo sino que tiene que conducir y dar el ejemplo impulsando y colaborando con la actividad privada. El loberense Fioramonti indicó que en este encuentro comenzó a hablarse del concepto de región resaltando la importancia que para la misma tiene Puerto Quequén. Apuntó que debe bregarse por el retorno del ferrocarril a la zona. En tanto el barcaseño Reino manifestó la intención de los intendentes radicales de esta región de haber venido para tratar de que Necochea en conjunto con los demás municipios de la zona pueda integrarse en las problemáticas comunes y en el desarrollo productivo.